Silencio Un río que cala Mis manos hambrientas Buscando recuerdos Ni nada Intento sentirte Veno a mis ganas Vente en tu cuerpo Que toque en tu alma Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente Delicada Sensual Levemente Asustada Sensual Yernamente Entregada Nostalgia que duele Amor que no muere Tu nombre rondando En cuatro paredes Espera que hiere Razón que me quema La lluvia La lluvia jugando Junto a la ventana Mi pena Sensual Yo te siento en mi cama Sensual Suavemente Suavemente Dedicada Sensual Yernamente Asustada Sensual Yernamente Entregada Silencio 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 La noche Desierta la cama Desierta la cama Yerno Desierta la cama Que habla Sensual Suavemente Delicada Sensual Sincual Silencio En la noche Desierta la cama Sensual Un cuerpo sediento Deseo que habla Sensual Un beso Flotando Un frío Que cala Sensual Mis manos Hambrientas Buscando recuerdos Y nada Sensual Música Nostalgia Que duele Amor Que no muere Sensual Suavemente Te tengo En la cama Sensual Levemente Asustada Sensual Tiernamente Entregada Música 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 ¡Gracias!